Señoras, señores, me alegro, buenos días. Me alegro sobremanera de saludarles en esta mañana de miércoles 18 de mayo del 2016. En esta mañana a la que le venimos contando desde las 6 de la mañana las cosas que pasan en España y en el mundo. Cosas que tienen, como casi siempre, nombres propios. Los nombres propios de los que les hemos venido hablando, Arnaldo Otegui en el Parlamento Catalán, o Nicolás Maduro contra el Parlamento Venezolano, o, si me apuran ustedes, David Mahal Maljariza contra algunos parlamentarios de la Comunidad de Madrid y también algunos alcaldes. Y ahora, si quieren, hablamos de eso. Antes les explico dónde estoy. Exactamente a la vera de la M30 de Madrid, justo delante de la puerta de esta plaza de toros de las ventas del año 1929. Esta espléndida plaza en la que asistir a una corrida de toros, por ejemplo, esta tarde, y ver cómo Diego Urdiales o Talavante o Pereira se enfrentan a toros de Fuenteimbro, mi querido amigo Ricardo, cuesta desde los 5 euros de la andanada de sol a los 140 de la barrera de sombra. Esta plaza en la que, durante un mes, los madrileños celebran la parte más intensa de su feria, de sus fiestas de San Isidro, junto a la vera del monumento dedicado a la muerte de un matador y a la figura de un matador como José Cubero Llillo. Monumento, por cierto, manchado de pintura roja por parte de los fascistoides violentos, antitaurinos de siempre. La pintura roja simboliza la sangre, tanto del guillo como del toro, tampoco es tan... tampoco es tan... tampoco quizá habría que lamentarse tanto. ¿Y por qué estamos aquí, se preguntarán ustedes, qué se nos ha perdido en esta plaza? Porque desde aquí, desde la Puerta de las Ventas, estoy viendo más allá de la M30, eso que llamaba David Gistau el Gran Río de Madrid, estamos viendo la sede de Ciudadanos. Se ha venido Ciudadanos a abrir su sede a este enclave tan madrileño, donde finaliza el barrio de Salamanca y comienza la calle de Alcalá a buscar otros lugares más allá, hasta García Noblejas, en otro barrio, justo al lado del de la Concepción. Y allí en ese despacho estaremos dentro de unos momentos, dentro de unos minutos, hablando con Albert Rivera, que como saben ustedes, es el líder de ese partido y el candidato a la presidencia de gobierno. Luis del Val, desde su despacho ahora mismo, hacía una correcta simbología de precisamente este lugar y esa persona. Él, Albert Rivera, que fue el hombre que en Cataluña, junto con otros más, en el Parlamento catalán defendió la fiesta de los toros, el hecho de que las ansias liberticidas, particularmente repugnantes de los que votaron en contra de la libertad de los catalanes de ir a los toros, hizo lo posible para que eso no saliera adelante. Y se ha venido justo delante de la plaza de toros de las ventas. Hoy ya les digo, si hablamos de Otegi en el Parlamento catalán, hay que hablar de la vergüenza. Si hablamos de Maduro, en el Parlamento, en la Asamblea venezolana, en Venezuela, y contra la Asamblea venezolana, hay que hablar de desastre. Y si hablamos de Majal Rizá, nos hacemos una pregunta. Las declaraciones que ha hecho de ventilador, no declaraciones, la declaración ante el juez de 13 horas, una vez que ha conocido el levantamiento del secreto de sumario, implica a muchos, a unos y a otros. Pero cabría recordar que este hombre ha pactado con la Fiscalía mayor levedad a su pena a cambio de confesar delitos, autoinculparse, como ha hecho, y también de señalar a muchos más. Es decir, que ese valor del testimonio también está influenciado por el hecho de que sea esa figura del arrepentido que pacta con el fiscal. Pero ya hablaremos de eso más tarde, porque aquí, en la terna de hoy, en este patio de cuadrillas donde nos encontramos ahora, está formado por un servidor, por Ángeles Pósito Tron. ¿Qué tal? Buenos días. Y por Juan Pablo Colmenarejo, otro Tron que también es, por cierto, de Chula Taurida. Sí, buenos días. ¿Se habéis puesto delante alguna vez? No, ni pienso. Lo más delante que he estado ha sido contigo aquí en Navarrera viendo a José Tomás. Sí, pero claro. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Las declaraciones ante el juez de este empresario de Madrid implicado en la trama púnica, ¿puede hacer, sería bueno preguntarle a Rivera si puede hacer que le retiren el apoyo a Cristina Cifuentes como por ejemplo hicieron con el alcalde de Granada? Yo tengo mis dudas de que eso llegue a tanto, por lo menos a estas alturas de la película. Veremos cómo evoluciona la cosa, el famoso número tres, pero si eso fuera así supondría casi automáticamente porque no tendría razón de ser que siguiera existiendo el gobierno andaluz tal y como lo conocemos. Por lo tanto, yo creo que no llegará a tanto y menos aún en precampaña. ¿Y tú crees? Depende del juez, no depende de otra cosa porque lo que ha dicho Marjaliza delante del juez, bueno, supongo que es legítima defensa y dentro de la colaboración con el juez. Salió bajo fianza de 100.000 euros y ha cantado una ópera delante del juez. La cuestión es si su señoría ahora a partir de ahí hace otras cosas, por ejemplo, que afecten al consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid al que alude Marjaliza diciendo que mangoneaba por ahí. Sí, lo que pasa es que tampoco aporta prueba ninguna. No aporta ninguna prueba, por eso depende del juez, de lo que haga el juez. El juez Velasco va a tener al PP en tensión, de hecho, en el PP hay mucha tensión porque viene otra campaña y hay un juez de la Audiencia Nacional que les puede dar la campaña. Bueno, pues si os parece, nos subimos a la sede de Ciudadanos que está aquí cruzando el M30 en una soleada mañana madrileña y nos preparamos a hablar con Albert Rivera. ¿Qué le podemos preguntar a Rivera esta mañana además del aumentado? Hay un montón de cosas. La verdad es que es curioso que cuando le preguntamos a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez o a Rajoy que estuvimos la misma terna se les preguntaba por cuestiones muy concretas de gobierno. En el caso de Albert Rivera todo es futurible, todo es posible, todo es pactable o todo es rompible, por lo tanto habrá que intentar ajustar lo más posible para que concrete cosas. Veremos si lo conseguimos. Por ejemplo, que si esta vez va a decir qué van a hacer con los votos después de las elecciones porque en la anterior campaña dijeron que no iban a votar a nadie y luego cambiaron de opinión. En concreto dijeron que nunca iban a votar al que no ganara y encima fue...